...para hacer, también vosotros queráis comunicarlo. Pero muchas gracias por estar aquí, cuando miráis podéis tomar la palabra, en primer lugar, Pedro Hidalgo, o don Pedro Hidalgo, presidente del Inústico de Permanitos de Bajor, y conocido por mí desde el año 89, cuando terminé la carrera, y la terminé sin estar con ella, o no la terminé, trabajé en las drogas y tené en la colegiación oficial. Eso no lo sé, el presidente. Pues sí, me lo tuve 15 días, 100 meses de acción, trabajando y no me pasó nada, y digo, si con eso no me pasó, sigas de otra cosa. Buenos días, querido ciudadanos de Navarra, tengo que dirigir en primer lugar a su representante, al alcalde, no a razón, por permitir y no dejar de ir a nuestro barco. No es fácil, no es fácil tener un médico, lo difícil es civilizarlo. Quiero agradecer al ponente, que ha sido acometido, y eso ha sido breve, pero lo ha dicho todo en una manera concluyente. Y luego, las gracias a la ministra del ramo, que es nuestra gerente en esta gran área sanitaria. Un área sanitaria complicada. Un área sanitaria con dos hospitales en 30 o 40 kilómetros de Chile. Un área sanitaria alejada, ahora dicen, vaciada, como si los ciudadanos en distintos sitios no tuvieramos civilizaciones. Por eso, cuando habéis ido con todas las mayares, el director médico, y le digo, los tarpamos todos vosotros, no es ni más ni menos de la importancia a lo que el doctor lo ha cambiado. Les voy a contar mi vida. Mi vida empezó induciéndole al tabaco. Cuando tenía, creo, que seis años, siete años, que es cuando hacíamos la comunión, que los reyes me regalaron un papito de tabaco. Un papito de tabaco, ché, de chocolate, que empezamos a comerlo, pero mi hermano mayor decidió que podíamos comunicar el prenderio fuego. Con lo cual, el disfruto fue horrible. a las once de la mañana, porque se derritió el chocolate y me cayó en el frasco de puño. Ya se puede imaginarlo. Mi primera experiencia fue lociva con el tabaco. Mi madre estaba siempre preocupada con el tabaco porque mi madre fumaba ideales y quemaba las calizas. Pero mi madre no veía otro daño del tabaco. No veía otro daño del tabaco ni mi madre, diabético, veía otro daño del tabaco. Mi vida continuó y cuando me voy a estudiar, a hacer medicina es que esperaba bien fumar porque era una forma de introducción de la bicotela igual de tomar un pibillo e incluso por qué no de mi vida hay que hacer amistades. Y algún cicatriz lo perdí, pero me aceptaba la voz porque me estaba metido en un grupo que era el más conocido en la tumba de Medicina y en otro grupo folclórico y me quedaba discórico. No me daba. Y no veía por dónde ese detalle. Esa dicionía me dictó el maldito. Hoy podría estar aquí mi suegra. Podría estar mi suegra, una mujer que ha querido muchísimo el doctor Salmino y suegro cirujano clasico que fumaba por tres de ustedes que han sido fumadores. Y una historia que tenía mucho a mi suegro que murió de cáncer de pulmón está sufriendo unas consecuencias porque tiene un problema para la bronco pulmonar muy importante. Una rotestasia horrible que la tiene en ese capítulo de fumador clasico. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos perdiendo el tiempo porque lo que hace el doctor la gran excelente es lo que queríamos que se va haciendo hace mucho tiempo. Sacar los perigos de las consultas y llevarnos a las jaunas. Sacar los perigos de las consultas para hablar el 1 de diciembre de Sida. Para hablar de alcohol. Como le he dicho, no de alcoholismo, el consumo de alcohol. Porque con el agua nos parece una cosa normal cuando vemos el botellón antes de estar en la discoteca o antes de salir al mar. La cosa no es qué decir. La cosa es por qué decir. Y un médico en la consulta estamos esperando a ver las diarreas en vez de clorrar el agua. Pues ya que están haciendo lo mismo. Están esperando a los problemas del alcohol en vez de ir a evitarlo. Porque a los que están atendiendo ya vienen concesados de casa con problemas de casa. Ah, que ahora vas a dejar el tabaco de calor. Ahora vas a dejar el tabaco. Ahora vas a dejar el tabaco porque el tabaco le está dejando. la predicción me voy a entender un poco menos que decía nuestro ponente es la base de todo. De nada sirve que no hablemos de hábitos sexuales saludables. No los vivos sino los los no los delitos. Porque tus hijos los van a ver en el mazo y tienen un acceso a la teoria biblioteca del mundo y tienen un acceso que tú no vas a llegar. Y tienen un acceso al que nosotros incluso los médicos no podemos llegar. Tenemos que sacar a los médicos de la consulta. Porque todavía los médicos tenemos que dirigir a los médicos cuando lo vemos a un médico mal. Que es cuando se nos rompe y no vale el periodo de acto que tú tienes que hacer y no. Él no lo ha querido decir pero yo sí lo voy a decir que yo mismo. Te ha llegado a punto de cero. La industria y su parte de la madera es tan potente que nosotros no estamos viendo a cuatro cowboys encima de los caballos que eran los maperos y yo quiero ser como ese. Fue tan potente que le llamamos a los grandes corredores en esas carreras tremendas y yo quiero ser como ese. Son tan potentes que incluso se han adueñado de lo que nosotros en dibujar quiere decir no es nuestro. Un mundo tiene de un. ¿Cierto? ¿Cierto? Te estoy hablando aquí con este. Es de las cuatro. ¿Cierto? Esa frase es de la Philly Murray. Es de la Philly Murray y la saca cuando el sistema alco, el calentamiento de una combustión de trabajo y el sistema de labiado se lo hace suyo. Dice, si por esto no hay un mundo sin amor. Son unos sin la raza. y nosotros tenemos que estar en la contracción. Porque de esa vuelta estamos tratando no patologías a veces, factores de riesgo. El coletero no es una enfermedad. No es una enfermedad. Es un factor de riesgo cardiovascular. Y el que se hace daño se lo hace él consumiendo, no llevando su régimen farmacológico ni dietético, pero el que fuma se hace daño a él. Es lo que está hablando. Porque el vacío no tiene que ser libre de humo. Aquí no se fuma. Y fumar en las casas cuando hay personas y personitas es un delito. Parece mentira. ¿Alguien quiere tanto a sus hijos? Yo voy a estar haciendo algo con el consumo de tabaco y de casa. Con el coche. Termino. Y no lo voy a dejarlo. Porque no es fácil hablar de lo que nadie quiere hablar. Y a veces aquí están reconvencidos que lo que hay que atraer es a los que no deben de iniciarse. No permitan el papeador. No permitan. Cuando hablamos del cigarrillo electrónico. Decían los antiguos que un mejor preguir que curar la verdad. En la dictadura es un pueblo querido. Dicen o decían cuando empezaba a fumar aquellos pitillos los mayores no recordar. De la ni se va al tabaco. Aquellos papelillos que eran cigarrillos de avisados y de la ni se iba al tabaco. A mí me ha dejado cigarrillos de chocard. Y cuando creyeron que era un hombre de más de él ¿se acuerdan? A cuando los tallaron los cintos mi abuelo pedía un paquete de trabajo y le dijo ya de un ya puede fumar delante de la ciudad de la ciudad. Es pasivo siempre y nosotros tenemos que descubrir que incluso los que querían que lo hacía con nuestro no decían el barrio. Ahora estamos nosotros no para corregir sobre el barrio para tratar de entrar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.